Tras el último pleno ordinario, el equipo de gobierno ha calificado la actitud del exalcalde, el socialista Raúl Amores, de antidemocrática y soberbia. Consideran que no asume que los ciudadanos le hayan quitado la confianza. Aclaran que durante un pleno cada grupo decide qué concejal interviene en cada caso y que la alcaldesa le dio un turno de palabra a Amores, pero después comenzó a hablar cuando no lo tenía, que se le instó a respetar las palabras del equipo de gobierno para después poder hablar de nuevo. Insisten en que desde el Partido Popular escuchan todas las intervenciones y no interrumpen, cosa que no hace Amores. No soporta el que hagamos alusión a la mala gestión que ha venido realizando en estos últimos 12 años y como no soporta que le hagamos crítica a la gestión que le ha hecho, ojo que no en ningún momento de tipo personal, sino siempre a la crítica de la gestión que ha realizado. Como no lo soporta, pues provoca, como todos ustedes ven, el que o bien se le expulse, como ha ocurrido en algún pleno, o bien se marche él. En ningún momento la alcaldesa no le dijo que no lo iba a escuchar. El equipo de gobierno critica que el grupo socialista siga sin pedir la documentación de los puntos a tratar en los plenos por escrito. Consideran que aunque lo lea el secretario no pueden extraer un análisis certero. Siguen sin pedir la documentación. Lo que no puede ser es que llegue a un pleno, como ustedes ven y todos los ciudadanos, que se lea parte del expediente donde los plenos se hacen eternos, donde nosotros nos lleva muchísimas horas de trabajo el hacer estos expedientes y estas ordenanzas para que se lleven a los plenos y con simple oírlas. Si no se hace un estudio, pues luego se diga que se vota en contra el no porque no. Aclaran a Amores que seguirán repitiendo en cada pleno y cuando sea necesario que las subidas de impuestos y de tasas son consecuencia de la gestión socialista. Creemos que están haciendo una dejación de funciones y que es una pena y así nos la han trasladado ciudadanos que han votado al partido socialista que sienten vergüenza por la actitud que están teniendo y que realmente dicen que no les están representando en la medida que lo tenían que representar.